Hoy es un día espectacular, hoy es la gran inauguración de la mejor plaza comercial o shopping center de la ciudad de La Ceiba, nos referimos a Plaza Tecno, un espectáculo, se lo voy a mostrar. ¡Espectáculo de plaza en el puerto de La Ceiba! Mejor imposible, al estilo de Plaza Tecno. Mejor imposible, Plaza Tecno, está el regidor. ¿Ya vienen para acá también? ¡Qué bonito todo! ¡Qué excelente! Bueno, sigo en este tour desde Plaza Tecno. Y ahí va a ser el área para los niños. Es una belleza total. Gracias a Enrique Mejía. ¡Qué regalo para La Ceiba! Hoy es la gran inauguración, gracias a la invitación personal que nos hizo Enrique Mejía Tecno. ¡Vamos! ¡Plaza! Primer nivel de plaza en todo el litoral atlántico. ¡Miren nomás qué parque infantil! ¡Uy, hombre! ¡Uy, hombre! Aquí se construirá el mejor, el Tecno Kit, un parque infantil que será inaugurado el 28 de junio. Y el 28 de junio inaugura este espectáculo. ¡Miren ustedes qué parque! ¡28 de junio! ¡Una belleza! ¡Plaza Tecno! ¡Lo mejor de La Ceiba! Como siempre, Rosel Pozas apoyando lo mejor de La Ceiba. ¡Plaza Tecno! ¡Plaza Tecno! ¡Plaza Tecno!